Hola, soy Mónica Alegre, directora comercial de Industries Alegre, empresa de fabricación de moldes y piezas de inyección de termoplástico para el sector de automoción. Y hoy tengo un mensaje muy directo para las empresas proveedoras del sector de automoción en España. Tenéis que asociaros a Sernauto. No queda otra, es clave. Además, en estos momentos en que el sector está viviendo una época muy disruptiva, de mucho cambio, yo creo que hace falta que estemos todos formando parte de este equipo. Nuestra empresa está ubicada en Valencia y desde que se fundó Avia, que es el clúster de automoción de la Comunidad Valenciana, somos miembro de ese clúster, aliada por el 2003. Sernauto ya existía de antes y la verdad es que siempre tenemos curiosidad por saber qué se hacía en Sernauto. Pero bueno, estaban en Madrid, nosotros en Valencia y por unas cosas por otras, nunca nos decidíamos a asociarnos. Desde mi época de presidenta del clúster, del 2018 al 2023, empecé a tener más contacto con Sernauto. Y ya voy a hablar un poco por esas comisiones de trabajo tan potentes, siempre les veía en todas las reuniones con el gobierno central, defendiendo los intereses de los proveedores de la promoción y la verdad es que ya nos dijimos, es el momento. Y en el 2019 nos asociamos a Sernauto. Y desde finales de ese año tengo la suerte además de formar parte de su cuenta directiva. Y la verdad es que después de estos cinco años tengo que decir que Sernauto aporta y nos ha aportado muchísimo. Nos ha aportado muchísimo primero de todo por esa representatividad del sector delante de la administración, defendiendo nuestros intereses, poniendo a valor todos, todos nuestras potenciales, todas nuestras capacidades. Por otra parte, bueno, noticias estas al día de todo lo que pasa en el sector, que es súper importante. Comisiones de trabajo que os decía tan potentes, pues bueno, tenemos comercio exterior, industria constructora, la Dimas de Masí, el tema de Aftermarket, hay comunicación, tenemos también de negocios responsables, bueno, impresionantes. Se generan encuentros empresariales, como por ejemplo uno súper importante que es la Asamblea Anual, donde se hace ese encuentro de proveedores con un networking, bueno, que es de muchísimo valor. La verdad es que todo eso además liderado por un equipo de profesionales, que os voy a decir, que hacen su trabajo, que están pendientes de todo y de todos y que más no podemos ya desde la Junta estar mucho más satisfechos. Es cierto que una asociación empresarial, ¿qué te va a aportar? Pues proporcionalmente el esfuerzo que tú pongas en ella, eso está claro. Pero, sobre todo en estos momentos, creo que es muy importante unir fuerzas con otras empresas. Contra más miembros seamos, muchísimo mejor. Además, estaremos unidos, a lo que tendremos esfuerzos y al final, pues bueno, asumiremos todos los retos que tenemos delante de una manera, pues mucho mejor. Por lo tanto, ¿qué esperas? Yo creo que hay que asociarse a Sernauto. Aquí estaremos esperándote.